Si nos preguntamos qué tiene que ver el blues con la música andina, a primera impresión quizá pensemos que no mucho, pero la verdad es que tienen muchísimo en común y la conexión entre ambas es bastante más profunda de lo que podemos imaginar. En este episodio de Bonus Track estaremos con unos maestros del blues, maestros del hard rock y con el corazón bien peruano. Le damos la bienvenida a USPAR. ¡Suscríbete al canal! 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 frac hace tiempo que quería invitarlos y recién se ha podido dar gracias por venir gracias por tomarnos atención y gracias por recordar no hace hace tiempo que buscaba llamó mi atención hace ya más de 10 años una presentación en televisión en la cual los vi gustaba con un polo de linard skinner de con ese sombrero acaban de tocar ahora acá en una presentación sensacional en el gran teatro nacional a lleno total creo que ninguna banda de rock lo ha hecho pero creo que demuestra que el rock cuando está bien tocado ningún ningún escenario le queda grande qué tal qué tal con esa experiencia de tocar en ese escenario ha sido lo máximo ha sido lo máximo toda vez que usted tiene su origen el ande en un profundo más que la ciudad del ande el perú profundo y llegar así poco a poco por los pueblos poco bamba andahuayla sayacucho banca blica chal banca y poco a poco a lima y en lima diferentes escenarios hasta el gran teatro nacional que es lo máximo lo máximo es estar al frente de muchas que se que se ve desde la cumbre o si se ve todo esto emocionante y el sonido importante el sonido para mí es un sueño pero ya no era un sueño porque era real como lo es como lo dice desde que tú haces un tema lo armas los grabas los conciertos y después ese tema que hiciste ya lo ves realizado y en el gran teatro nacional o cantado por miles de personas si es algo un recuerdo para toda tu vida si va a salir en cine todo eso estamos contentos todo eso va a salir reportado es lo que uno deja eso es lo que tú estás dejando ustedes como legado o como historia como historia y hablando de historia y tu miembro fundador de la banda esta fusión que hacen ustedes casi perfecta porque no se le ven las costuras esta fusión entre el blues el rock y la música andina es todo eso eso lo conseguiste en un principio fue algo que se fue dando lo que pasa que en el perú profundo hay varias hay varias de música folclórica de diferentes géneros que se podrían podrían encajar a la música occidental que a mí me gusta la persona delante que da una expresión con su arte este tiene que buscar algo que se asemeje a su música en este caso a mí me gustaba mucho el blues porque mi pueblo escuchaba mucho harabi y el harabi se parece al blues y el hard rock así un poquito a los guaylías así no necesariamente a los guaynos porque todos conocen el guay y Gracias por ver el video 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 Rihanna Gracias por ver el video Hey Hear me call it you Hear me call it you Hear me call it you If you don't come to me I know your love is you I know your love is you Yeah 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 That's Yeah 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 Un chino hay, hay un muro espal Un chino hay chino hay un muro espal Un chino hay chino hay un muro espal Marcos, ¿crees que se está perdiendo en las bandas actuales, en el pop actual? ¿Tú crees que el blues se está diluyendo quizá demasiado? No, definitivamente sí y como te digo, o sea, yo pensaba que solamente pasaba en Perú Pero es a nivel mundial, o sea, el blues tiene que estar en toda la música Porque para mí, si no hay blues, una banda no tiene alma Entonces, y mucha gente se engaña que tienes que ser el mismo estilo de blues No, sino lo que te enseña el blues es a tu personalidad Tener tu voz, tener esa parte de transmitir ese sentimiento Y mucha gente piensa de que si yo estoy haciendo algo de pop, si tengo que hacerle blues Tengo que hacer el ritmo también shuffle, ¿no? O sea, ese sentimiento, esa vivencia O sea, el blues te enseña todo para ser un buen músico Es el primer paso importante para que después tú puedas agarrar cualquier concepto musical Pucha, con muy buena onda Como hacía Clapton, ¿no? Clapton cuando él está llegando al final de su carrera con los Yardbirds Él se sale un poco de los Yardbirds porque él quería regresar al blues Pero sin embargo dijo que a pesar de estar entrando a géneros que ya se acercaban más al pop Él siempre tenía un pie en la orilla del blues Freddy, ¿qué se viene para Ushpa? ¿Qué podemos esperar de Ushpa para el futuro cercano? Después de 15 años, un par de meses más, estamos sacando la última producción de Ushpa Ya un poquito más elaborado con relación al folclore del Perú profundo Ya se va a escuchar ya arpas, violines, guajarapucus Con más desgarrador y más melódico también Y eso no quiere decir que hemos dejado el blues y el buen rock Igualito Con marcos acostados nunca van a dejar el blues Igualito, más que se asemeja el folclore del Perú profundo con el blues Sale muy bien la fusión Tenemos que ir a tocar, creo que eso nos va a entusiasmar bastante Quiero agradecerles por venir a Bonus Track Ha sido un placer Y nada, amigos, esto es Bonus Track y estamos con Ushpa Yo, 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 yo Yo, yo... Hey, yo... Hey Joe, yo, 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 yo como yo, 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 yo I'm going on the shoes my old lady You know I caught her messing around with another man I'm going on the shoes my old lady You know I caught her messing around with another man Hey Joe, I heard you shut your woman down Hey Joe, I heard you shut your lady down Shut her down to the ground Hey Michael Hey Joe, I heard you shut your woman down Hey Joe, I heard you shut my book y ya y ya 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 Yau, yau, eh Ah, ay, yumano peri que esa es la piscina Dating que la vida Yau, yau Dating que la vida Yau, yau, eh Nenhumano peri que es la vida Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!